Este es un mal momento para decirte lo que veo Y es que yo siento celos cuando te veo con eso Me estoy volviendo loco, será yo cuando tomo Que te veo sola y tú con ese duende azul Y es que no puedo soportarte ver al duende azul Con esa rata en mi azul Y es que no puedo soportarte ver al duende azul Con esa rata que eres tú Baby te tengo que dejarlo porque ya no aguanto más No quiero pasión carnal y yo no pienso regresar No me sentí un poco idiota y quedé Mi bancarrota y su pasión y mi amor en tu botella Y es que no puedo soportarte ver al duende azul Con esa rata que eres tú Y es que no puedo soportarte ver al duende azul Con esa rata que eres tú Y es que no puedo soportarte ver al duende azul Y yo estoy ahogando mis penas Y yo estoy ahogando mis penas Y yo estoy ahogando mis penas Y yo estoy que me corto las penas Y yo estoy ahogando mis penas Y es que no puedo soportarte ver a un buen día azul Con esa ranta que eres tú Y es que no puedo soportarte ver a un buen día azul Como te odio, buen día azul